Hola que tal amigos de Gluck, bienvenidos al resumen de Masterchef México de la última semana de enero. Antes de comenzar este video suscríbete al canal y dale un click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada. Comenzamos con la mentira que Salime dijo en Masterchef. La semana pasada Salime salió de la competencia, sin embargo no ha dejado de causar polémica con sus declaraciones. Mientras era entrevistada en el podcast de Masterfans, sus conductores cuestionaron a Salime sobre el reto en donde menciona a su abuelita. Durante este reto Salime Zadek dijo que el coco era un ingrediente muy especial porque según ella le recordaba a su abuelita. Los chefs quedaron conmovidos con la explicación que dio, en donde involucraba emocionalmente a su abuelita. Salime declaró, le pedí perdón a mi abuelita cuando vio el capítulo, estaba en crisis y lo primero que se me vino a la mente fue ella. La respuesta de Salime causó risas en el programa. Además, la ex participante confesó sentir pena por la reacción de su pobre abuelita al ver el programa, pues nunca tuvo ningún momento emotivo con ella y el coco. ¿Tú qué opinas de Salime y su abuelita? Déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. El Chef Herrera no se va de Masterchef, pero sí tendrá un nuevo programa, El Patrón de la Parrilla. El nuevo proyecto en el que te dará tips para convertirte en un maestro de la parrilla. Todo parece indicar que es una pequeña serie que se estrenará el 29 de enero, por lo que no interrumpirá su participación en el panel de jueces de la cocina más famosa de México. ¿Tú qué opinas, ya quieres ver este programa? Otro chisme que ha causado polémica y que fue generado por los usuarios de redes sociales, es que Aracer y Arámbula podría sustituir a Annette Michel en Masterchef. Michel estuvo en el programa de Mara Patricia Castañeda, en donde se le cuestionó sobre si podría abandonar la producción del reality. ¿Podría pasar? Pues sí, podría pasar, porque al final es un proyecto en el que yo no soy dueña, es la televisora. Sí lo he hecho desde el principio, y siempre ha habido una conductora que ha sido siempre la misma. Masterchef vino a ser un parteaguas, primero porque fue el único proyecto que hasta el día de hoy, donde he sido la única conductora. Los otros compañeros son chefs. ¿Será que realmente Annette Michel deje Masterchef? ¿Te gustaría ver a Aracer y Arámbula en su lugar? Déjame tu comentario aquí abajo. La última eliminada de Masterchef, Liz a su salida acusó a su compañera de retrogada y machista. Durante la entrevista que le realizaban a Liz en las redes sociales de Masterchef, los fans aprovecharon para preguntarle si le gustaba beber. Esto se debe a que en un TikTok con el chef Herrera y Alain, Liz se mostró alegre a lo que la doña Isabel opinó que Liz le gustaba beber. ¿Crees que ella ha sido un malentendido o a Liz le gusta echarse unas copitas de más? Déjame tu comentario aquí abajo. Y por último cerramos la semana con broche de oro. Janine Campos se agarró a tuitazos con David Alviter. La YouTube Janine ha compartido videos relacionados a Masterchef donde critica lo que ocurre en las competencias. Janine denunció que podría estar sufriendo de censura en YouTube por parte de TV Azteca, Masterchef e incluso hasta el propio productor de la emisión. Sin embargo, la verdadera trifulca comenzó cuando Campos comenzó a despotricar contra David Alviter. La YouTuber aseguró que la producción de Masterchef había dotado de equipo a David, quien también sube contenido a YouTube, para que con eso pueda opacarla y terminar con el contenido de TV Azteca que es, según ella, censurar el canal de esta plataforma. Por supuesto que Alviter no se quedó callado y le dijo a Janine que él había comprado su equipo por sus propios medios, que de hecho él había recibido autorización antes que Campos para sacar sus propios videos y que de ninguna manera era marioneta de la producción, como lo llegó a asegurar la ex participante de Masterchef, además lamentaba de lo que ocurría en el canal de Janine, pero que no lo embarraran en sus pleitos. Y bueno amigos de Gluck esto ha sido todo por esta semana, si te gusto este video no olvides compartirlo con toda la comunidad de chefs. También si quieres seguir toda la cobertura que está haciendo acerca de este reality show, no olvides visitar la página www.gluck.mx ¡Nos vemos en la próxima!